Música Que hoy gente bienvenidos a una vez más aquí al canal con un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Y en esta ocasión podrán ver que es una partida muy muy buena Sobre todo por lo menos lo habrán visto en la miniatura, en el titulo y en todos sitios Que realmente es una partida espectacular que me ha encantado muchísimo Y sobre todo por lo menos decirles que esta partida me ha encantado No por la cantidad de bajas sino por la forma en la que estoy moviéndome Por la forma en la que estoy controlando los respawns La forma en que me muevo y todo eso Y realmente pues bueno tampoco no se prestaba muchísimo la partida Traía rechas altas eso si Pero tampoco digamos que luego a veces los equipos te ayudaban Tampoco no es un modo de juego que puedas controlar fácilmente el respawn Estaba jugando aquí baja confirmada y pues es un poquito más difícil de controlar No tienes un objetivo claro donde puedas predecir que venga el enemigo Simplemente saberte los respawns un poco y se la aumenta De esa manera pues podrás controlar esta partida Pero bueno estarán viendo que estaba jugando con la Vesper Con desenfundado, empuñadura me parece ser, cargadores ampliados Y nada más creo que con estos tres accesorios va muy muy bien Se lo recomiendo bastante después desde que la buffearon la otra vez en aquel parque Me ha encantado muchísimo como es este arma Es una Scorpion de Black Ops 2 prácticamente Si sabes controlar bien el retroceso que tiene Pues bueno te va a funcionar muy muy bien Lo bueno es que funciona a mediana y corta distancia Pero bueno ahí me acaban de matar Y realmente pues bueno es la primera racheta que empezaba a sacar Pero me quedó tan solo 450 puntos No se como es que me llegó a matar rápidamente Si yo lo estaba esperando, sabía que venía por ahí Pero luego esas son cosas que pasan Es la mala suerte o a veces un poquito de lagazo o algo así Pero bueno es lo que tocó Aquí pues bueno ya empezamos con la racha Empezamos a encadrar un poquito la racha Es un resultado como les digo muy bueno Y me ayudó mi compañero Pato Que por cierto estaba jugando con ellos Estaba jugando con Pato Skate Que supongo que muchos de ustedes lo han de conocer ya Es muy casi amigo del canal digamos Porque es con el que siempre suelo jugar También con Diamond estaba jugando en esta ocasión Pero prácticamente pues bueno Esta partida no jugó No se que onda estaba creo que ocupado No se si estaba haciendo algo Pero simplemente entró en la partida Y no se movía Simplemente no se que onda A lo mejor se le presentó algo No se Y pues bueno simplemente Estaba jugando nada mas con Pato Por lo cual pues bueno Me estaba haciendo un poco de support Con la racha de ayuda o algo así El también creo que iba con racha de asalto Pero pues bueno A veces creo que no la sacó No me acuerdo si sacó la racha Pero bueno aquí en esta ocasión Yo iba con lo que es el Spectre Que es una racha muy muy OP como les digo Muy muy buena También pues bueno Si no te la destruyen Matas demasiado Traía lo que es el Hater Y la Nodriza Es una de las pocas veces Que traigo la Nodriza Por cierto Aquí traigo equipado Lo que es la Colmena Este especialista Que estaba también sacando Los desafíos de la Colmena Por lo cual pues bueno Se lo recomiendo bastante Porque si lo sabes colocar bien Si sabes colocar bien Las minas estas de la Colmena Pues bueno Vas a terminar matando bastante Y te dan 100 puntos Creo por cada muerte Por lo cual está bastante bien Sobre todo si los pones en lugares Donde suele pasar muchísimo la gente Viene bastante bien Y se lo recomiendo muchísimo Si te quieres divertir un poquito bien Lo malo es de que si te matan Pues bueno Pierdes las minas Que hayas colocado en el mapa Por lo cual pues bueno Está complicado Aquí se ve que me estaban viniendo Todos tenemos el respawn En el mismo sitio Por lo cual pues bueno No quise agarrar esas medallas Porque sabía que el respawn Todavía seguía Y de donde estaba ahí mismo Entonces pues bueno No quería hacer mucha presión Y quería esperarlas un poquito Conseguir las rachas Y en esta ocasión pues bueno Conseguimos el hater Conseguimos el espectro Aquí agarramos una KN44 del suelo Y aquí estaba esperando Detrás de estos botes Bueno estos botes Tampos no sé que sean A los enemigos Es un poquito bueno Este hate glitch Pero tampoco No es tan efectivo Porque bueno Como pudieron ver Me estaban dejando rojo Cada vez que los esperaba ahí Por lo cual pues bueno También un buen spot Que pueden utilizar Detrás de esta mesa Para cubrir O bueno para Abarcar un poquito El respawn este Que está al fondo De la bandera de C Me parece ser que es esta bandera Entonces pues bueno Bastante bien Aquí conseguimos la nodriza Estaba haciendo un poquito Mal de bajas Porque lleva una ranchita De 15 Y dije pues bueno A ver espérate Primero voy a matar Unos cuantos más Y a ver cuánto podemos sacar A ver si podemos Enganchar otra racha más Y podemos después Ya tirar la nodriza Quería aquí hacer un poco De presión Dije bueno Ya me la juego Me la juego Voy a querer tirar la nodriza Aquí estaba con pato Estaba también presionando Y pero bueno Sacamos ahí la racha de 20 Y aquí hasta el fondo Tiramos la nodriza La primera nodriza De este gameplay Creo que saqué 2 o 3 No me acuerdo muy bien Pero bueno También recordarles Que el de que la Muffearon otra vez En el último parche Uno de los últimos parches Que sacaron aquí en Black Ops 3 Ya mata muchísimo La torreta esta mata demasiado O sea tan solo Con que lo toques Lo terminas matando al enemigo Y en esta ocasión Pues bueno Me funcionó bastante bien La primera Me funcionó bien La segunda también Pero creo que la segunda Es con la que maté más No recuerdo muy bien Por lo cual Aquí tenemos un poquito De respawn fijo Más o menos He estado aprendiéndome Un poquito los respawns Por lo cual A veces le disparaba Un poquito Hace un poco de sprite Por los sitios Donde sabía que Me iban a ayudar los enemigos También pues bueno Digamos que Combine No es un mapa Tan efectivo Como para utilizar la nodriza Porque es un mapa Donde hay muchas Muchas casas En la cual pues bueno No se favorece muchísimo A esta racha Sobre todo pues Si se meten muchísimo A los lugares cerrados O lugares echados Como son las casas Pues es un poquito Más complicado Siempre y cuando te salgan Por ejemplo Aquí en ese sitio Donde estoy disparando ahorita En la izquierda O el lateral derecho Es donde siempre estaba Pues bueno Ahí está bastante bien Ahí intentaban tirármela Pero siempre los agarraba Con el spawn Y todo eso Entonces pues bueno No tenían tanta oportunidad O tanta ventaja De querérmelo tirar Por lo cual Siempre los terminó matando Y creo que También Esta primera nodriza Me funcionó bastante bien La segunda también La coloco en el mismo sitio Si no mal me equivoco Ese sitio es muy efectivo Si tienes este respawn Si tienes el respawn En enemigo De este lado Donde estoy ahorita mismo Por lo cual pues bueno No te va a funcionar Si no Lo mejor sería Que te cambiaras de sitio Por lo cual pues bueno Es recomendable Saberla utilizar Saber donde colocar La nodriza Y saber pues bueno Como utilizarla En el momento adecuado Aquí pues bueno Ya que además Encadenamos la segunda racha Que es el espectro Tiramos el skater Tiramos ahí el espectro Y pues bueno Tenemos otra vez la colmena La utilizo Empiezo a utilizar Empiezo a tirar ahí Bastantes minas Porque se ve que Me empezaron a rodear Entonces pues bueno Empecé a tirar ahí Bastantes colmenas Y me estaban siguiendo Entonces pues bueno Es lo que me agrada Muchísimo de este especialista De esta habilidad Bueno de este arma Más que nada Porque pues Si te vienen siguiendo Tú puedes tirar las colmenas Y ellos no se lo van a esperar Como te van a estar siguiendo Rápidamente Pues bueno Ellos van a quererte matar Por lo cual Si tú colocas bien las minas Pues los vas a matar Aparte también te cuenta Para la racha Como pudieron ver hace rato Saqué la de brutal Creo que llevamos aquí Racha de 28 Aquí ya está un poquito Mal nervioso Porque dije No en ventas Se me acaba el hater Ya no tengo hater No tengo UAB No tengo nada Y ahí me tiraron un UAB Efectivamente Por lo cual pues bueno Estaba más o menos Asegurando a este Casi me mata Me deja muy muy rojo Mato a este Quiero ya más o menos Sacarlo a nuclear También no me sale la medalla Y ahí conseguimos La medalla nuclear Salió después del desafío Ese que había conseguido Bueno de haber subido De nivel Por lo cual pues bueno Dije a ver Ya tenemos la nuclear A ver si puedo sacarme Unos cuantos imparables Y pues a ver si funcionan Ahí estaba matando Con la colmena Que había dejado hace rato Y matamos a estos dos Que estaban aquí en el spawn Venían dos detrás de mí Mato a uno Y el otro me mata Es de un pequeño Fallo mío Por no haber matado El que me estaba siguiendo El otro estaba un poquito Mal despistado No me había visto Y pues bueno Ahí fallo mío No haber matado al otro Al que me estaba viendo Prácticamente de cara Por lo cual pues bueno Aquí conseguimos la nodriza Sacamos la segunda nodriza De la partida Por lo cual Pero bueno Aquí la vuelvo a colocar En el mismo sitio Que estaba hace rato La primera Y me sigue funcionando Bastante bien Como Diamond Les digo Como Diamond Nada más entró a la partida Y no se movió Pues bueno Se quedó en el otro respawn Por lo cual Esto hizo que El respawn Siempre fuera fijo En esta partida Entonces esto Estuvo bastante bien Aquí es donde Empieza a matar bastante Empieza a hacer quadfit Empieza a matar Toda la fideera mía De la nodriza Y pues bueno Ahí lo se agarré Bastante bien Por lo cual les digo Que esta segunda nodriza Fue la que me funcionó Aún más Y pues bueno También ahí Estaban entrando En el apoyo De la nodriza Y estuvo muy bien Como les digo La buffearon bastante Y me gusta muchísimo La nodriza Mata muy bien Aunque sí Un poquito mal De rapidez A la hora de llegar al mapa Porque bueno Se tarda como 20 mil horas En llegar al mapa Entonces es lo que no me agrada Espero que la Mejoren un poquito el tiempo Esa pues de llegada De la nodriza Al mapa Y que no sea tan tardada Porque luego así Desespera que vaya lento Y todavía tiene que llegar al mapa Colocarse bien Y todo eso Entonces pues bueno Es un poquito más complicado Aquí pues bueno Ya estaba viendo Donde estaba el respawn Pero ya no encontraba a nadie Y lo mejor Una cosa así Es que les recomiendo Es que siempre utilicen La esta La cámara esta Para veloz Por infrarroja Por lo cual Pues bueno Está bastante bien Me gusta más esta cámara Ponerles esta cámara A la nodriza Porque los puedes ver Como son Los ves rojos Pues bueno Te facilita un poquito más A la hora de encontrarlos Si te la pones normal Pues bueno Es más difícil encontrarlos Porque no te marca El enemigo claramente Aquí sabía que había estado El respawn otra vez atrás Entonces pues bueno Agarré la colmena Decidí poner unas cuantas minas Teníamos 98 Chapas Ya habíamos recogido 98 chapitas Por lo cual Quedaban ya dos Aquí estaba esperando Un poquito El respawn Aquí sabía que Había una aquí a la izquierda Mata mi compañero Subimos por aquí Me disparan por la espalda Matamos a este Nos damos la vuelta Y matamos al que nos estaba disparando Y con esto Acaba la partida Y terminamos con un resultado Muy bueno Un 83 a 3 Creo que es una de mis mejores partidas Hasta el momento Ya pronto aprendan más Y sacamos una nuclear Estuvo bastante bien Espero que les haya gustado Este video No dejen su like Suscribirse Y nos estamos viendo para más Bye bye